Hola amigos y amigas televidentes les saluda Liza Joto, sean bienvenidos a nuestro programa desde el Parlamento en esta ocasión estaremos conversando sobre el 41 aniversario del repliegue a Masaya y para ello es que hemos invitado al compañero Ramón Rodríguez él es el director del Teatro Nacional Rubén Darío y a su vez es un sobreviviente de este de este repliegue gracias compañero por estar acá con nosotros en el programa pues para mi igual venir a hablar de algo que no es música, cultura, el ambiente artístico es un poco extraño porque creo que esta fue una epopeya, todo lo que fue la guerra de liberación que nos tocó a todos de una u otra manera pero fue la lucha libertaria de nuestro pueblo que permitió justamente el derrocamiento de la dictadura yo apenas tenía 16 años no cumplido o sea 15 años y un poquito más pero ya en los colegios en el Modesto Armijo donde yo estudiaba parte de la secundaria y después en el colegio Carlos Blas nos vimos involucrados pues en los movimientos estudiantiles y a la vez también dentro de lo que es la colonia había progreso que es donde yo desde 1976 vivo vivía pues entonces ahí teníamos grupos de amigos comprometidos con jóvenes también todos muy jóvenes otros mayores un poco mayores y hacíamos digamos una resistencia alrededor de de pequeñas pegar papeletas hacer este mitines en los colegios quemar llantas ¿verdad? y toda esa parte porque realmente era pues éramos muy jóvenes y pero sin embargo nos motivaba justamente apoyar esta lucha libertaria o sea todavía progreso en su mayoría la gran mayoría de los jóvenes nos incorporamos pues a a a toda esta lucha desde antes del 79 estoy hablando 77 78 y aún hay yo estudiando música también aquí en la colonia Danbach ahí también pues no era no era muy evidente porque realmente siempre había un acoso policial y todo y pues pero hacíamos cierto proselitismo ahí con los músicos con los compañeros y recuerdo muy de cerca también que nosotros estábamos estábamos al lado del palacio de la colonia Danbach cuando se dio el asalto al palacio nacional en el 78 justamente nosotros estábamos ensayando porque yo desde los 12 años estoy en la música y yo estaba becado en Managua y justamente en la escuela de música en la Danbach y todo ese perímetro se volvió muy complicado había maestros norteamericanos que tocaban en la orquesta con nosotros y tú pasamos un registro nos costó salir del perímetro justamente como las 4 o 5 de la tarde pero bueno toda esa efervescencia alrededor de la lucha pues nos motivó a incorporarnos aun cuando tal vez nuestra pasión era la música pero hay un momento que ya no había otra opción porque realmente igual le pasó a Raúl Raúl estuvo incorporado en los talleres de sonido popular anduvo cantando con grupos en las universidades tuvo también un par de semanas preso entonces era muy común pues que que los jóvenes estuviésemos siempre al acoso de la guardia somocista entonces justamente nosotros nos vimos en esa lucha y ya justamente como 2-3 meses antes de julio ya varios compañeros nuestros pues salimos del entorno de nuestra colonia porque como decimos nosotros estábamos colorados entonces llegábamos muy puntualmente a hacer algunas cosas de pequeño sabotaje o cosas alrededor de mi tine y ya cuando comenzó en fino digamos todo lo que ya mayo junio ahí en Vía Progreso se construyó una de las trincheras más grandes que yo he visto eso fue impresionante todo lo que es la rotonda el cruce de Vía Progreso con ahí por multicentro Las Américas ahí se hizo una una este algo muy grande porque había un taller o un plantel de una compañía hacia el sur de casi por Rubenia que habían tractores que habían palas mecánicas entonces bueno los muchachos mayores que podían manejar con otros compañeros que habían llegado a reforzar todo ese perímetro pues agarraron toda esa maquinaria y se excavó de esa gran trinchera que era impresionante entonces había combates pues prácticamente acordémonos que entre el 4 y el 6 de junio se dio el paro nacional y prácticamente ahí todo lo que es el barrio o los barrios orientales que fue muy destacado en todo eso prácticamente quedamos ya encerrados en todo un círculo de de combates pues que se daban entre entre la guardia entre nosotros y con bombas molotov con pistolistas con rifles 22 porque realmente nosotros no teníamos armamento Don Ramón tengo una curiosidad usted me decía que era bastante joven que estaba bastante comprometido con la música al igual que otros muchos más que significaba para ustedes como músicos porque me dice que la guardia los acosaba pues a ustedes como jóvenes porque sabían que estaba comprometido pero que lo hizo dar ese paso porque estaba bastante saballito fíjate que ese fue el propio día que nos fuimos al repliegue ese es doña Mireia Torres que era una de las pocas compañeras como madre para nosotros que se quedó en todo lo que es Villaprogreso entonces ese día ya cuando nos íbamos a ir ella dice tómate una foto conmigo y mi hijo que se tome otra conmigo porque si ya no lo vuelvo a ver a esta que queda de recuerdo y ella ella vive o vivía en la calle principal justamente donde salimos todos y eso nos quedó verdad como un recuerdo de esa lucha mira yo creo que al final la música en ese momento ya pasó a otro plano porque ya había una efervescencia ya había una actitud ya había un deseo de ser partícipe de la liberación de Nicaragua y igual otros compañeros de la orquesta músicos se fueron a otros barrios y yo me encontré con otros que pasaban por Villaprogreso porque Villaprogreso en determinado momento fue como una zona libre que fue tomada por combatientes populares y después nos alegramos mucho cuando llegó ya una columna guerrillera como de 30 compañeros ya mayores que iban al mando del compañero Ramón Cabrales que desde ahí yo lo recuerdo verdad entonces justamente nos comenzaron a dar nosotros habíamos recibido un pequeño entrenamiento militar pues sencillo de arma y desarme de las armas de la época los Garan la UCI la carabina M1 las pistolas los rifles 22 que era lo que había pero ya ellos llegaban llegaron con un armamento FAL Garan este este llevaron llevaron una matradora a 30 entonces ya miramos como que llegó como que llegó una columna a apoyar toda esa ese ímpetu de nosotros como jóvenes que habíamos estado resistiendo en todo ese entorno Santa Rosa Vía Progreso todo lo que es Belo Horizonte y cuando ya llegaron ellos pues recuerdo que nos hicieron unos entrenamientos en lo que es el RUPAC entonces ahí tuvimos varias sesiones verdad porque eran entrenamientos básicos que al final pues tenías que hacerlo para que para que vos pudieses tener un dominio mínimo de todo lo que es una táctica pues de combate entonces ahí esta columna estuvo ya con nosotros tal vez estuvo unas dos tres semanas como te decía todo lo que es la música pues ya todo ya en ese momento ya todo estaba cerrado no se hacía música no se hacía nada prácticamente estábamos abocados todos a a esta gesta libertaria y como te digo así como yo estuve involucrado también hubiese hubieron muchos compañeros cantautores cantantes el mismo el mismo Diego Aguirre este y otros compañeros que se involucraron y después del 79 digamos después del triunfo nos reencontramos y regresamos nuevamente a la música porque yo en el ejército solo estuve un mes ve porque justamente me tenía pasión por la música y vi una opción pues porque realmente la revolución apoyó también mucho la cultura y apoya mucho la cultura entonces prácticamente yo ya salí del ejército como a finales de agosto del agosto del 79 entonces de ahí ya cuando estaba la columna recuerdo que comenzamos a operar en en los barrios aledaños de Vía Progreso y ya pues que Vía Progreso en sí fue un barrio bastante golpeado porque digamos en el sector por donde yo vivo cayó una bomba de 500 libras o sea bombardearon después por el lado de los polis se quisieron meter y ahí era justamente con tanquetas que llegó la guardia entonces tuvimos que construir hueco en cada una de las casas para hacerlo como se hacía mucho en la segunda guerra mundial buscar pasadizos a través de las casas para pues abortar todos los movimientos que hacía la guardia alrededor del pelímetro de Vía Progreso y como hacían con el cansancio porque estamos hablando de que había un enfrentamiento completamente desigual sí mira creo que ahí te digo recuerdo que nuestro jefe más cercano así como decimos de escuadra trabajó aquí mucho tiempo en la asamblea que fue Moisés Rivera que fue fue comisionado Moisés vivía en Vía Progreso y él ya él era uno de los mayores entonces pues teníamos turnos teníamos hacíamos lo que llamábamos postas salíamos a hacer operativos y lógicamente que uno cuando el mismo espíritu de de combatiente popular pues te da fuerza y y justamente ya cuando ese día me recuerdo que nos reunieron y nos dijeron que 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 teníamos que ir aquí por la por la clínica Don Bosco y que íbamos a hacer una misión que era compartimentada y nosotros no sabíamos dónde íbamos entonces nos citaron allá en ese lugar y encontramos a miles de personas gente del pueblo gente compañeros armados milicianos combatientes populares y resulta que estando ahí como se comienzan a hacer toda la la columna verdad de todos los combatientes y se arma lo que es la vanguardia el centro y la retaguardia y volvimos a pasar justamente por Villa Progreso o sea por la misma el barrio donde nosotros vivimos y salimos así al lado de Villa Libertad eso fue a las seis de la tarde comenzó todo y yo creo que en Villa Progreso pasamos como a las siete nuevamente de la noche nos fuimos bueno yo no conocía mucho entonces después si he recordado que era por el lado de Villa Libertad después una parte que fue muy complicada era para burlar a la guardia porque lógicamente no teníamos que 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 no sé teníamos que tratar que no nos detectaran y pasamos justamente casi detrás del aeropuerto el aeropuerto siempre históricamente ha tenido un foco grande que gira verdad y entonces ahí nos demoramos como tres horas pasar ustedes se imaginan seis mil personas pasando arrastrado agachado y eran voces que se escuchaban avancen avancen paren 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 porque teníamos que esperar como en las películas que la luz diera la vuelta y no no te detectaran y como ahí antes se sembraba creo algodón caña entonces es un polvo muy fino entonces ahí pasábamos horas 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 así arrastrados hasta que logramos salir digamos a una parte que que ya se limita con piedra quemada y todo eso pero caminamos toda la noche o sea era difícil porque me imagino era un camino complicado porque era coordinar seis mil personas o sea y que no y no nos detectaron realmente no nos detectaron nos detectaron justamente cuando ya entramos ya amanece y entramos a todo ese sector de piedra quemada veracruz toda esa parte y ahí como a las ocho y media o nueve de la mañana había una brisa muy tenue y y comenzó un bombardeo como de tal vez entre diez o doce aviones helicópteros push and pull y comenzó aquello entonces al inicio se dio se oyó un combate en la parte delantera porque en la parte delantera creo que iba el comandante William Ramírez que en ese momento uno de joven no conocíamos realmente digamos a las figuras importantes que iban que iban al frente del repliegue pero se oyó un combate fuerte en lo que es la vanguardia de la columna y ahí comenzamos ya a ser detectados y comienza un bombardeo pero como de hora y media y entonces ahí como en las guerras de esas de las películas se arma un desorden porque ¿qué vas a hacer? buscar cómo esconderte entonces lo que tratábamos es de no estar en puntos fijos porque la guardia tiró con todos los fierros no había casas había caseríos muy poco y me recuerdo si había casas pero no muchas y me recuerdo justamente que que nos metíamos debajo de las piedras árboles nos cubríamos pero siempre era era un movimiento para que para ir siguiendo los aviones los compañeros con armas de guerra disparándole a los aviones y recuerdo que había había un camión que llevaba a alguna gente y justamente en ese camión me recuerdo que era un camión blanco cayó un rock todos volaron así miraba que volaban como en las películas y después ya justamente dejan de bombardear porque se intensificó la lluvia y después bajó mucho la neblina pues siempre junio siempre lluvia hay mucha mucha nubosidad y entonces eso logró un poco que nos reestructuráramos y a esa hora a cargar heridos porque mirabas pedazos de todo en el camino otros que estaban heridos entonces nos tocó cargar heridos parecía que tal vez no era estábamos en una montaña pero estábamos no podían darle atención nada equipo paramédico muy poco y recuerdo bueno que logramos ya los mayores cargaban los heridos otros ayudamos y al final unos salieron por un lado otros por otro lado yo recuerdo que yo el grupo de nosotros salió por una por un restaurante que siempre recuerdo el nombre se llama Tenampa ahí casi llegando a una ¿saben por dónde es exactamente? por donde la asamblea nacional pone su toldo cuando hacemos el repliegue ahí por ahí salimos nosotros ahí una entradita y entonces era muchos siguieron por vereda y otros agarramos carretera entonces a esa hora como estábamos todavía lejos un poquito lejos de Nindirita tal vez a unos cinco kilómetros entonces lo que hicimos fue buscar casas que ahí y habían casas en la orilla de la carretera y recuperar carros camionetas camiones y una parte así nos íbamos con lo que pudimos llegamos muy cerca llegamos a Nindirita yo me recuerdo que en esa ocasión yo conocí al comandante Carlos Núñez porque él estaba pues él era como el jefe yo no sabía pues porque acuérdate que la edad de mí eran 15 años pero lo recuerdo bien que después se consiguió un camión para trasladar a los heridos y él estaba coordinando eso eso fue en Nindirita después de ahí comenzamos a agarrar vereda porque el Coyotepe estaba enfrente entonces ahí estaba la guardia entonces justamente comenzamos y bordeamos la laguna de Masaya hasta salir hasta llegar al Salesiano que alivio cuando llegamos al Salesiano y lógicamente ya Masaya estaba tomada y la gente nos recibió con mucha solidaridad con espíritu combatiente y ahí estuvimos prácticamente ahí durmimos la noche pues y en el colegio Salesiano vos te imaginas ese colegio hasta la pata de gente llenísimo llenísimo de compañeros heridos nosotros que habíamos sobrevivido y justamente a los días o uno o dos días comenzó ya la 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 como te explico comenzó la la dispersión nuestra en diferentes barrios de Masaya porque era también peligroso por la guardia que todos tuviéramos concentrado seis mil personas entonces en el caso mío nos mandaron al barrio San Miguel ahí por lo que es el mercado a otros nos mandaron a otro lado entonces todas las fuerzas se se reenviaron así a lugares para que hacer un un conteo de los que tenían armas de guerra y y a los pocos días como los dos tres días justamente nos levantan como a las cinco en la mañana para salir de nuevo y hicimos el intento de salir a a Ginotepe a la toma de Ginotepe pero igual tuvimos fuimos detectados y los camiones donde íbamos y y y la forma en que íbamos no nos permitió avanzar a Ginotepe como queríamos porque había muchas trincheras que nosotros o sea los combatientes de Maza ya habían hecho para que nos pasaran camiones y entonces prácticamente no 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 tuvimos que regresar porque no pudimos avanzar entonces después creo que hicieron una columna más compacta con gente con más experiencia combatiente y ellos y ellos y después llegaron a a Ginotepe y tomaron granada y compañero cabral anduvo pues en toda esa parte ya muchos nos quedamos en Masaya cubriendo toda la parte de la ciudad y y cuidando pues y en todo lo que nos mandaban hacer y buscando una de las una de las anécdotas que me recuerdo que a los uno o dos días nos mandaron a buscar caballos o vacas allá a los potreros cerca de Masaya para darle de comer a toda la gente pues a todo y recuerdo que comimos caballos comimos vacas y de todo porque había mucha gente que alimentar y y teníamos que buscar cómo sobrevivir ¿verdad? eso eso fue ya la parte en Masaya justamente pero en el camino ustedes no podían pensar ni comida ni dormir ni nada ¿verdad? es que fue como mira no andábamos nada de cantiflora cosas para guardar agua tenían que irlo más no yo me recuerdo que algunos llevaban coca cola pexicola y eso más bien te daba sed y el problema fue que muchos llevaban muchos se quedaron te cuento gente mayor que yo o sea pues se nos quedaron con el agua se nos quedaron simplemente como era muy oscuro se salían de la caminata y ya se regresaron pues y entonces pues no llevábamos agua no llevábamos nada porque no éramos ejércitos no llevábamos lo normal pues y prácticamente cuando sí creo que como a los dos días después fue que comimos porque ya en pleno bombardeo después salir de eso y después llegar a Masaya y quién le va a dar comida a seis mil personas que te estuvieran esperando con comida después después ir a buscar vaca caballo y hasta después tratar pero ahí le hacíamos ganas había gente que le colaboraba sí es que bueno acordate que esa fue una lucha de todo el pueblo y ya nosotros también como como una pequeña o sea como un pequeño destacamento ya habían puesto donde se hacía comida pues inclusive aquí en Vía Progreso nosotros teníamos la me recuerdo cuando la fábrica de galletas Navico Cristal porque todo eso se incendió una parte y nos mandaron a buscar comida entonces a cargar galletas a cargar esto porque de eso teníamos que comer pues y también mucha gente que nos daba comida porque en Vía Progreso quedaron muchas muy pocas casas digamos familias quedaron pocas verdad porque la mayoría se había ido inclusive mi familia solo yo quedé quedé yo en la casa porque ellos se fueron para donde una tía porque el peligro ahí era muy muy fuerte muy muy eminente de que ahí diario había tanquetazos bombardeos entonces la gente pues casi la mayoría salió y nos quedamos los que los que quedamos defendiendo justamente todo ese sector de Vía Progreso lógicamente con una fuerza moral mucho más grande porque ya teníamos una columna guerrillera con mucha experiencia militar y con armas que pues que hacían un contrapeso más fuerte a la guardia bueno muy interesante don Ramón esta vivencia y que muchos pudieron compartir con usted vamos a hacer una pausa primero antes de continuar conversando sobre esta experiencia de un sobreviviente del repliegue a Masaya ha ocurrido un 26 de junio hace 41 años ya bueno a ustedes amigos televidentes les invitamos a que continúe con nosotros que ya volvemos a la vez a la vez Gracias por ver el video. 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 Todos los días en las unidades médicas del país se realizan pruebas de COVID-19 a los casos considerados sospechosos. Con síntomas como fiebre por más de dos días continuos o dificultad para respirar. También se han detectado síntomas como dolor de cabeza intenso que no cede con analgésicos. Además de labios y yemas de los dedos azulados. Si presentas alguno de estos síntomas, no esperes y visita la unidad médica más cercana a la brevedad posible. Muchas gracias amigos televidentes por continuar con nosotros en nuestro programa desde el Parlamento en el que hemos estado conversando sobre la experiencia de uno de los sobrevivientes del repliegue a Masaya. Y él es el compañero Ramón Rodríguez. Compañero, antes de hacer la pausa usted nos relataba a detalle esa experiencia de participar en el repliegue. Pero usted en realidad cuando estaba metido en esta lucha se imaginó en algún momento que eran tantos miles de nicaragüenses que estaban sumados en esta lucha. Bueno, pues lógicamente que sí, pues sabíamos que todo el pueblo estábamos contribuyendo, todos estábamos involucrados en la lucha libertaria. Pero nosotros nos dicen, no, vamos a salir fuera de Managua, entonces nosotros pensábamos que era una parte pequeña. Porque realmente yo no vi los que iban adelante, porque nosotros como que ya nos incorporamos a una fila, pero también venía otra atrás. Cuando ya nosotros vemos justamente, acuérdate que eso fue de noche. Y hasta el amanecer, que vamos bajando unas montañitas ahí por piedra quemada, que nosotros comenzamos a ver un mar de gente. Pero íbamos bien ordenados, ¿no? Lógicamente que a la hora del bombardeo todo se complicó. Y después todo el mundo, los pocos, digamos, las pocas orientaciones que teníamos era reagruparnos en tal lado, salir a la carretera. Entonces ya después eran grupos relativamente grandes porque vos seguías a alguien, ¿qué vas a hacer? Porque si la vanguardia que le llaman, la gente que estaba adelante, los compañeros, estaban, había combates adelante. Entonces lógicamente teníamos que irnos a algún lado, porque sabíamos ya en ese momento que el destino era Masaya. Entonces muchos salimos a la carretera, otros siguieron ahí por las pequeñas montañas que hay allí y salieron hasta a Nindiri por otros sectores. Entonces yo, en el caso del grupo de nosotros, casi la mayoría salió ahí a la carretera Masaya. ¿Y sobrevivieron todos? Del grupo de nosotros sí, sí, del grupo de sí, después en otras cosas sí fallecieron algunos, pero en el repliegue del grupo de así había progreso, no nadie cayó, sí gente de Santa Rosa. Después a nosotros nos tocó ir con Madre de Santa Rosa porque todo el mundo andaba buscando a sus hijos, entonces te enseñaban una foto y si lo habías visto porque algunos se tuvieron que enterrar ahí, pues a medida de lo posible. Y después se llegaron a buscar los cuerpos. Pero pues la dimensión así de cómo iba a ser, no, no la sabíamos y fue cuando miramos el montón de gente. Lógicamente eso reforzó todo lo que son la toma de las otras ciudades porque iban también, no solamente esa columna que llegó a Vía Progreso, sino que ya llegó también la columna guerrillera que estaban allí en la Sagrada Familia. Entonces ese sector también había un grupo también con armas de guerra, digamos que son las adecuadas para un enfrentamiento. Entonces toda esa gente, todos esos combatientes se dispersaron a las diferentes tomas de las otras ciudades y otro grupo grande se quedó en todo lo que fue la resistencia en Masaya. Me recuerdo que el jefe que se oía hablar en Masaya, que un macaco arriba, macaco abajo, y un macaco resulta ser un compañero que, ese era el seudónimo, que es hermano del canciller Denis Mocada. Él era el jefe, uno de los jefes en Masaya. Entonces bueno, como te digo, ya después de entrar a Managua, se priorizó que entraran todos los compañeros que venían del Frente Sur y a nosotros nos tocó, porque ya al final nosotros estuvimos en lo del Coyotepe también. Entonces ya cuando estuvimos ya en el Coyotepe, toda una columna allí, entonces ya nos orientaron que nosotros entrábamos a Managua el 22 de julio. Entonces justamente el 20 entraban todas las columnas guerrilleras de todo lo que es el Frente Sur y esos camiones tras camiones de compañeros. Y nosotros ya entramos a Managua el 22, digamos todo el grupo. Entonces, pero ahí ya todo el grupo inicial de Bioprogreso, ahí sí estaba disperso, porque unos habían ido, se habían ido con el compañero Nacho a Ginotepe, otros nos habíamos quedado. Y entonces... Y para los que se quedaron, ¿qué misión le... Bueno, acordémonos que todavía Masaya, Masaya como Masaya estaba pues liberada, pero estaba todavía la cuestión del Coyotepe, que ahí había una fuerza importante de la guardia. Y justamente cuando se toma el Coyotepe, una de las primeras columnas que entra ahí somos nosotros. Lástima que no tengo la foto de cuando estamos en el Coyotepe. Entonces ya quedamos resguardando esa fortaleza, pues porque ahí si vos llegas a ese punto tenés que mantenerlo. Y entonces ya después, todo ese, tal vez éramos unos 100, 150 compañeros que estuvimos ahí y ya después nos mandaron a Managua, pero acordémonos que no era un ejército, era un pueblo en armas. Y entonces a esa hora el jefe tuyo llamaba a otro y vénganse para acá. Y entonces resulta que a nosotros nos mandan aquí a la Academia Militar. Imagínate el nivel de cómo quería la Revolución prepararnos a nosotros. Que ya llegando a la Academia Militar nos pusieron activados para ser cadete, pues porque si venís de una cuestión militar es porque querés ser militar. Entonces ya estaban viendo los grados de escolaridad de cada uno de nosotros y el que era bachiller, el que no era bachiller. Entonces a los que eran bachilleres como a los cuatro o cinco días se fueron a Cuba a prepararse. Y los otros que no éramos bachilleres pues no estaban. Entonces ahí se armó digamos como una selección y un jefe mío me dice, no, me dice vámonos al hospital militar. Y entonces nosotros después estuvimos, a los días estuvimos en la parte de la seguridad del hospital militar cuando habían guardias. O sea, nosotros llegamos cuando todavía como a los, nosotros llegamos ahí al hospital tal vez como el 25 de julio, 24. Entonces claro, ya habían algunos compañeros, pero nosotros, yo entré en ese otro grupo que era de todo lo que es la seguridad interna del hospital. Y era tratar con guardia, o sea, eso era también medio complicado porque otros estaban operados, baleados y no querían saber nada de nosotros. Se quitaban todas las agujas, varios se murieron. Y después comenzó toda la parte esa de que la Cruz Roja Internacional al que iba estando ya mejor se lo llevaban pues acá al lado de la zona franca. Pues ya pasaba un juicio y eso. Pero ya justamente estando ahí llega un amigo músico a buscarme y decirme, ya es Ramón, vamos, formemos la orquesta o reincorporemos a la orquesta. Entonces prácticamente ahí sí me llamó más el sentimiento por la música. Entonces pedí mi baja que la dieron en un papel, la firmó el responsable. Y ahí ya eran otros responsables porque como te digo, toda la columna inicial ya no era la misma. Y entonces lo único que recuerdo fueron los primeros 500 córdobas que nos dieron de salario. Eso fue lo que nos dieron a todos los que habíamos estado ya o que habíamos quedado dentro del ejército. Y ya después ya mi mundo fue otro porque ya me incorporé prácticamente a la música. Pero quería contarte un antecedente que yo lo hago siempre. En el año 74, en el barrio donde yo vivía en Ginoteca, nosotros estábamos jugando chibolas cuando matan a un guerrillero que es muy querido en Ginoteca. Que había estado en esa casa que cuando nosotros llegamos a jugar chibolas y eso, el compañero se llama, que después fue alcalde de Ginoteca, Homero Guatemala. Homero era un intelectual de Ginoteca, un guerrillero, un combatiente, murió hace un par de años. Pero la casa de Homero era como un encuentro de jóvenes, de artistas, ahí se pintaba, se tocaba guitarra. Y yo me metía en ese ambiente, ¿verdad? Llegaba ahí y justamente en ese año 74 descubren la casa de seguridad. Y nosotros estábamos justamente ahí cuando llega la guardia y los agarra. Y uno que, Efraín Ortega, el callado, le decían que era del grupo de todos esos jóvenes, lo matan porque se corren, hay su escaramuza y él muere. Y a todos los otros los hacen prisioneros. Entonces, como que ese grupo de amigos, yo estaba mucho más pequeño, tal vez 11, 12 años. Todo eso me marcó a mí, ¿me entendés? Incorporarme o tener ese sentimiento revolucionario alrededor de la lucha de liberación. Ese grupo de muchachos que yo conocí, que yo iba a hacerles mandado, que les iba a buscar cigarros. Y sin saber yo qué será una casa de seguridad del frente. En el año 74. Otra cosa que me llamó mucho la atención, que en Ginoteca, como a mí me gusta mucho este mundo, los aviones, los helicópteros. Yo me recuerdo que cuando se oía un ruido de un helicóptero, yo salía corriendo a la plaza. Porque era una plaza en Ginoteca. Y justamente una de las cosas que yo me llamaba de niño la atención, bueno, es que era un helicóptero militar. Y que ya, a veces llegaba sobre el helicóptero, así. Y después, una cosa que me llamaba la atención, que ponían telas alrededor del helicóptero, ¿verdad? Y me acuerdo que uno inquieto se asomaba debajo, porque los guardia ahí, y miraba gente que venía amarrada, o venía, o lo bajaban muerto, o torturado. O sea, toda esa cuestión a mí se me quedó. Esa vivencia de lo que la guardia justamente hacía en las montañas de Nicaragua. Claro, y siendo muy niño. Sí, 11, 12 años. Entonces todo eso me fue marcando, ¿me entiendes? Ya cuando yo me fui a la parte de la secundaria, sí me incorporé mucho en toda la actividad. Me recuerdo que para el primero de enero... Pero eso ya fue acá en Managua. Sí, ya fue en Managua, sí. Yo vivía en Unidad de Propósito, y recuerdo que participé en la famosa manifestación que se da con los héroes de Guaspán. Y ahí murieron varios amigos míos en eso que la guardia llegó, y voló bala, y cayeron varios amigos nuestros de ahí, de Unidad de Propósito. Uno de ellos se llama Francisco Sandoval, Edgar Sandoval, que era del barrio, y andábamos todos de una u otra manera a esa edad, pues incorporados a los movimientos estudiantiles. Claro. ¿Y qué significó para ustedes prenderse de su familia? Porque me dice, solo quedamos algunos defendiendo. Sí, por ejemplo, esta señora fue como la madre de todos nosotros, porque ella fue una de las pocas que se quedó. Lógicamente, el temor de mi madre y de mi familia, porque todos se fueron y yo me quedé. Sí. Porque la idea, pues, mi mamá no me esforzó, vení, está conmigo, no, no. Simplemente le dije, yo me quedo en Vía Progreso. Y entonces, ya después, justamente, cuando triunfaba el 19 de julio, esta señora con la que salgo en la foto, y mi madre, porque lo primero que hacía es buscar un teléfono, que no es como ahora, era buscar, mira, llama a mi mamá. ¿Y quién tenía teléfono antes? Poco, ¿no? Sí. Entonces, ni recuerdo cómo fue que nos, o mandamos un mensajero, que estábamos vivos y que estábamos en el Coyotepe. Entonces, después ya llegaron las viejitas, las señoras, con comida, con todo subiendo. Así, a pie de todas esas Coyotepes hasta encontrarnos. Pues, ahí tuvimos un reencuentro con ellas y después, este, ya nos incorporamos, pues. Una de las cosas que recuerdo es que cuando llegamos había progreso, porque vos sabés que es un barrio, pues. Es tu colonia, entonces casi todos nos habíamos ido a la guerra. Y entonces era el reencuentro después ya con todo el vecindario, porque todo el mundo regresó a sus casas. Y eso fue como impresionante, pues, como la gente nos recibió y todo eso. Porque creo que al final nosotros, como te digo, fuimos simplemente combatientes populares, combatientes que no teníamos formación militar y que estábamos como toda la gran mayoría del pueblo, como con otros compañeros, otros compañeros que ofrendaron su vida, otros compañeros que también tuvieron muchos más años en esto, en las montañas y todo. Pero bueno, al final, el éxito fue que todos nos unimos para esa gesta libertaria. Y ese es el recuerdo que nos queda. Bueno, cuando uno ve retrospectivamente y ve el tiempo, a mí me parece mentira. Pues te digo de que... Haberse enfrentado a una guardia con bombarderos. No sabía que era el impetu de tu edad, de la juventud. Pero nosotros no teníamos ni formación marxista, nada de eso. Nosotros lo que teníamos era un sentimiento de liberación, pues, porque nosotros, justamente, al lado mío, el vecino nuestro, eran dos hermanos, Oscar Lino Pascua y Roldán Pascua, y a Roldán lo matan frente a mi casa, casi. Y nosotros vimos cómo lo mató la guardia. Y a Oscar Lino muere justamente en todo el sector de la Sagrada Familia, donde estaba el Estado Mayor del Frente Interno, y era un combatiente destacado. Era vecino nuestro. Entonces, todavía una efervescencia alrededor de la lucha y todos nuestros... Digamos, ellos que eran mayores se fueron mucho antes a la clandestinidad. Pero, bueno, ahí los rumores que es aquí, ahí poco a poco, nos fuimos incorporando más de lleno. Y el trabajo, justamente, también en los movimientos estudiantiles de secundaria, ahí en el Moestro Armijo, en el Carlos Blas, ahí hicimos mucho trabajo. ¿Pero quién hace el contacto con usted para que pueda entrar? Bueno, mira, el contacto, uno de los mayores de ese grupo, como te decía, era Moisés Rivera, el comisionado, pues que él era uno de los mayores. Y entonces, bueno, nosotros nos fuimos incorporando, incorporando, hasta que hicimos nosotros nuestra propia columna o escuadra dentro de la Colonia Vía Progreso, que cuando llega ya la tropa del Comandante Cabrales, pues nosotros nos sentimos más reforzados, más contentos, pero ahí, como te decía, le hicimos los propios combatientes. Generalmente, la gran mayoría éramos de Vía Progreso. Ya después, bueno, se vinculó gente de Santa Rosa, porque cuando ya los combates eran más fuertes, mucha de la gente de Santa Rosa tenía como un centro operativo la parte también de Vía Progreso. Yo te digo, esa barricada de Vía Progreso, eso era enorme, enorme. ¿Y cómo logran organizarse? Tomando en cuenta, pues, el asedio de la Guardia. Bueno, acordémonos que la lucha comenzó, ya cuando comienza el paro general ahí, prácticamente Managua queda tomada toda la huelga y en todo, y prácticamente nosotros quedamos en Vía Progreso. Entonces, lo que nosotros comenzamos a hacer es hacer barricada, acortarle el paso a la guardia por todos los frentes que podía llegar, del lado de Lupoli, del lado de la carretera Norte, del lado de Belo Horizonte, del lado de Rubén. Entonces, como había un grupo de combatientes, cada gente se tomó su propia colonia. Entonces, lógicamente que ahí y después ya llegaron compañeros que comenzaron a estructurar ya la fuerza de todos los que estábamos involucrados y se fueron haciendo escuadras o batallones. Después llegaron todos los compañeros que llegaron aquí a la Sagrada Familia, y había muchos. Según he leído, llegaron alrededor de 100 armas de guerra. Otras no pudieron porque, bueno, la avioneta no... Hubieron muchos problemas de abastecimiento de armas y municiones, pero al menos 100 armas de guerra estaban alrededor de todo lo que son los barrios orientales. Y parte de eso fue la que llegó el comandante Cabrales cuando el comandante se llega a establecer a Vía Progreso. Entonces, ya llegó como con 25, 30 hombres, más los que nosotros teníamos, pues, toda la parte nuestra. Entonces, ahí ya teníamos ya una defensa de todo lo que es el barrio. Pero, como te digo, no había tácticas militares, no había nada. Era lo que saliera en el momento. Pues, nosotros aprendimos mucho de los compañeros que llegó el comandante Cabrales porque ya eran mayores, fogueados, con mayor experiencia, pero toda una gran parte de los de Vía Progreso nos unimos a ese grupo. Sí, me gustaría que habláramos un poquito más después de que hagamos la siguiente pausa. Y a ustedes, amigos televidentes, les invitamos a que sea con nosotros. Ya regresamos. Y a ustedes, amigos televidentes, les invitamos a que sea con nosotros. Monimbó es Nicaragua Libre, que desde Ancestrales Raíces celebra la valentía histórica de todas las batallas, todos los triunfos, los de ayer, los de hoy, los que alcanzaremos en el futuro. Llenos de amor y paz, vamos adelante. Seguiremos venciendo. Monimbó, aquí, en nuestra Nicaragua Libre. Es un gusto, amigos televidentes, seguir contando con su sintonía en nuestro programa Desde el Parlamento, en el cual hemos estado conversando sobre la experiencia de uno de los sobrevivientes del repliegue a Masaya. Y él es el compañero Ramón Rodríguez, que nos ha estado hablando ampliamente sobre todo este recorrido, sobre todo esos vaivenes, la pérdida de compañeros, amigos, y ver esas injusticias frente a sus ojos y desde tan temprana edad. Cuénteme, ¿qué reflexiones le dejó después de haber pasado por esa experiencia y de ver cómo el pueblo está unido por una misma causa y era la liberación de este país? Bueno, una reflexión que uno saca, ¿verdad?, es justamente el deseo libertario, el deseo de construir una patria, una sociedad, o un continente donde no haya injusticia. Pues realmente acordémonos todo lo que generó esa furia revolucionaria en todos los otros países, con el ejemplo primero de Cuba y después... Entonces creo que uno tenía el ímpetu de la juventud. Quiero ser sincero, ¿verdad?, porque acordémonos de que... Y me gusta ser muy claro que, lógicamente, habían combatientes con mucha trayectoria, con mucha experiencia, y nosotros en este caso, los jóvenes, en Vía Progreso, solo fuimos pues un granito de arena como combatientes populares, y que hoy contamos esas historias, ¿verdad?, porque la verdad que el tiempo es implacable, el tiempo pasa rápidamente y yo me, como te decía, vuelvo a ver atrás y tal vez ni me creo que yo anduve en eso. Pero era, en ese momento, era la justicia social, el elemento que nos unía para sacar adelante el derrocamiento de la dictadura. Porque yo te digo, quien no ha vivido eso, una dictadura no sabe lo que es dictadura, ¿me entiendes? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que transmitir a las nuevas generaciones, esa lucha de nuestros pueblos, y cuántos quedaron en el camino, cuántos fallecieron. Y bueno, y al final, como te digo, yo me siento contento porque no solamente yo, sino mis otros compañeros, todos los que anduvimos involucrados, mi familia, mis amigos, pues pusimos un grano de arena para que nosotros pudiésemos justamente tener una sociedad que tenga mejores valores, que luchemos por un bien común, que tengamos, digamos, ese mismo espíritu para llevar las tareas que nos encomiendan justamente a un nivel de felicidad de nuestro pueblo. Eso es lo que yo, y van a pasar más años, y cada vez que pasen los años, no va a ser más distante el tiempo, sino va a estar más cercana a la historia. Porque estos son epopeyas que no se borran, eso queda en la historia de nuestros pueblos. Entonces, pues yo te digo, con mucha humildad, pues me incorporé, no con la conciencia revolucionaria, porque éramos chavalos, pero la conciencia la fuimos aprendiendo en todas estas batallas que vamos librando, y sí nos sentimos comprometidos justamente desde que nos incorporamos al Frente Sandinista. Compañero, muchas gracias por habernos acompañado y compartirnos esta experiencia tan valiosa sobre ese coraje que demostró usted y que demostraron miles de nicaragüenses para luchar, para derrocar a la dictadura somocista que tenía oprimido al pueblo nicaragüense. Y a ustedes, amigos televidentes, también les agradecemos por habernos acompañado en esta edición de su programa desde el Parlamento. Se despide de ustedes, Liz Escoto. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!